... Bueno, entre todos muchísimas gracias y bueno, saludo a toda la ciudad de Zapala. La verdad que es un honor volver a casa, volver a los pagos y bueno, en esta ocasión se ha coordinado con la municipalidad de la ciudad, también con la dirección del aeropuerto poder hacer unas charlas informativas de toda la actividad que realiza la Fuerza Aérea y de toda la formación en cada uno de los institutos de la Fuerza. Así que la idea es poder transmitirle al resto de los jóvenes una opción más que tienen sobre todo para que puedan incorporarse a las filas de la Fuerza Aérea. Bueno, la verdad que yo nací acá, me crié acá, hice todos mis estudios primarios y secundarios en la escuela normal, en la escuela EPET número 11 y ya desde el primer año de la secundaria tenía la intención de ingresar a la Fuerza Aérea. Estuve hablando en su momento con un profesor de ajuste, un profesor que teníamos en ese momento el cual después con el tiempo lo volví a contactar ya en sexto año, el cual tenía un familiar que estaba en la Fuerza Aérea, así que bueno, ahí empezó un poco el conocimiento porque la verdad que hasta ese momento no teníamos mucho conocimiento como le pasa al resto del interior del país, que por ahí no tiene una brigada, una base cerca de Fuerza Aérea que por ahí desconoce las actividades, así que bueno, ahí empezó la intención de poder ingresar y bueno, acá estamos. La verdad que llena el alma, primero y principal la función nuestra, como todos en las Fuerzas Armadas es defender a la patria y cada uno desde su lugar. La función, lo que a mí me toca actualmente es desempeñarme como navegador militar del sistema de armas 630 y bueno, realmente es muy variada la actividad que realizamos. Es una tripulación, es un equipo de trabajo mancomunado que desarrolla diferentes actividades que encomienda a la Fuerza Aérea y al Ministerio de Defensa también, así que es muy linda. El jueves y viernes tenemos ya coordinado ahí en la Casa de la Cultura, aprovechamos y hacemos extensiva la invitación a todos aquellos interesados que quieran participar de dicha charla, sobre todo para que conozcan un poquito los ingresos en los diferentes institutos de formación de la Fuerza Aérea, tanto la Escuela de Aviación Militar, la Escuela de Suboficiales de Fuerza Aérea y el Instituto de Formación ECEISA también que se encuentra en Buenos Aires. Así que la idea es poder transmitirles las diferentes especialidades, las diferentes carreras que brinda la Fuerza. Como siempre agradecido, agradecido con todo Zapala, con toda su gente, que cada vez que hemos venido viene Hércules con su tripulación, es muy bien recibida. Todas las tripulaciones siempre destacan sobre todo el recibimiento cuando viene toda la gente y están alrededor de las instalaciones del aeropuerto, esperando llegar el avión, saludando y eso realmente a nosotros nos llena el alma. Así que muchísimas gracias a todos y bueno, espero verlos el día jueves y el viernes. Así aprovechamos a hablar un poquito de las diferentes carreras que brinda la Fuerza Aérea. Así.